hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal alxpaul 111 alexander paul mi canal en youtube hoy tenemos día 5 de 5 de 2017 un mensaje para vosotros un corazón muy grande desde la costa de bejer el palmar costa atlántica de europa de sur andalucía españa saludos a todos quiero dejar un poquito hablar el atlántico para que os cuenta cuentos seguramente un poquito se escucha el viento porque hay un poquito de viento pero el atlántico también que da sitio para sus palabras sus historias también qué bonito sol y mar mar y sol si te gusta visítalo de verdad que la costa atlántica está muy bonita y hay mucho espacio playas muy largas y muy muy bonitas arena fina debajo de tus pies ahí que se nota está un poquito lejos es el próximo pueblo blanco con el de la frontera hay muy poca gente se está muy bien pienso que uno de los motivos que hay muy poca gente hoy esta semana es la feria en sevilla en sevilla capital de andalucía y todavía no hay vacaciones y así entonces la gente están en otro lado otro sitio están están celebrando fiesta en sevilla vale ahora voy a dejarme quedarme en silencio para que puedes escuchar las olas las olas a 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 y a a a la energía está muy buena aquí especialmente desde aquí dirección con él si vas caminando es una energía muy fuerte muy potente una chica con la bici vamos a ver qué tal me parece que es un bici eléctrico qué bonito muy interesante la cosa aparecen cosas bonitas e interesantes en la costa tenemos que retirarnos vale os mando saludos paz luz sanación desde costa atlántica el palma la costa de ver españa antalucía hasta la próxima perdón estimados amigos de todo el mundo no 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 no